Música Hola Máfero Domar, buenos días a todos nuestros televidentes, bienvenidos a su segmento de El Tiempo en TV Perú Quiero iniciar este espacio comentándoles pues que se ha registrado una crecida en los ríos de la costa Esto debido pues a que hemos tenido precipitaciones frecuentes en los sectores de la sierra Lo cual ha ayudado, ha favorecido a incrementar el caudal pues de los mismos Por lo que las recomendaciones de Senami están de ubicar las zonas altas y seguras en tu localidad Y pues no exponerse en zonas donde ocurriría una posible activación de quebradas Ahora si vamos a una imagen, a la imagen satelital donde vemos la región Lima y ubicamos Lima Metropolitana Tenemos cielo con cobertura nubosa, esto debido pues al traslado de nubosidad provenientes de la sierra Otra situación que nos acompañaría durante el día pero tenemos una tendencia a la ocurrencia de brillo solar Principalmente en los distritos más ubicados hacia el este, no hablamos de La Molina, Santanita Ahora si vamos a ver las temperaturas tenemos valores entre 21 a 22 grados en los distritos más cercanos al mar Y estos disminuyen mientras más nos alejamos del mismo, por ejemplo en La Molina, El Urigacho Tenemos valores cercanos a los 19 grados Si vamos a un panorama nacional vemos que sectores de la costa norte y sur presentan cielo despejado Entre cielo con nubes dispersas, situación que estaría durante el día Sin embargo al traslado también tendríamos el traslado de nubosidad provenientes de la sierra hacia la costa Porque tendríamos cielo con cobertura nubosa Situación similar se daría en la costa central de Ancash y Lima Con respecto a la sierra tenemos pues que la nubosidad está presente principalmente en lo que es Sierra Centro Y en la parte oriental de la sierra sur, la parte que más está mirando hacia la selva Situación que favorecería pues precipitaciones de moderada fuerte intensidad a horas de la tarde Y con respecto a la selva estamos en un contexto similar donde la nubosidad cubre sectores de la parte centro y sur También favoreciendo la ocurrencia de lluvias de moderada fuerte intensidad Como vamos a ver en los avisos que vienen a continuación Tenemos pues nuestro aviso de precipitaciones en la sierra, es un aviso de nivel naranja Recordemos que esto nos dice que es un evento de fuerte intensidad Siendo los sectores más afectados, la sierra centro y sur Por lo que esperamos valores de entre 20 a 25 milímetros como acumulados diarios Dentro de las recomendaciones que nos da el Senami es No exponerse a tormentas eléctricas, estas ocurren principalmente a horas de la tarde E informarse sobre el estado de las carreteras ya que pueden ocurrir derrumbes o huaicos Debido pues a la saturación del suelo por las lluvias Y también tomar precauciones ante la caída de granizo Principalmente en sectores ubicados sobre los 2.800 metros en los sectores de la sierra centro y sur Con respecto a la selva también tenemos nuestro aviso de nivel naranja Es un evento también de fuerte intensidad Siendo los sectores más afectados la selva centro y sur Por lo que esperamos valores entre 50 a 55 milímetros como acumulados diarios Dentro de las recomendaciones que nos brinda el Senami está por reforzar los techos y ventanas Ya que generalmente estas lluvias moderadas a fuertes en la selva Vienen acompañadas de ráfagas de viento de alta intensidad También evitar exponerse ante la ocurrencia de tormentas eléctricas Y no manejar bajo la lluvia intensa Así que mis amigos recuerden siempre consultar información de fuentes oficiales Ya que Senami brinda información oportuna y confiable al servicio de la población Gracias